El mejor, pero me fui a otro lugar y encontré otro que era igual que yo Las vencanzas en el verano mejor, eso es un plato que se sirve frío y renta más que el calor No me hace falta perder algo para valorarlo, sé con lo que cuento y sé que puedo demostrarlo Sé que no me sume, basta por contarte algo, sé perfectamente por dónde ir confiando ¿Cuánto es tú? Yo, me, me confini con Mac, como dices, go Pasando los días entre litros y mochilas, recuerda por qué miras y lo que vacilas Voy entre mis filas, los números oscilan, buscar la subida al cielo para bajar a oscuras Lo que dura, amor, humildad y mentira, en mis testos pasión locura y algo de ira ¿Por qué no procuras subir a mi altura para que tu próxima caída sea mucho más dura? El tiempo pasa lento en el punto de encuentro entre humor, risas y rapeos suculentos Cuento con tantos buenos momentos, los malos chicos se los llevan viendo Viviendo entre filtros, pasando de vices, dando el cien por cien de lo que mi gente me exige Paso de tus expectativas, esto es lo que hay, acercándome a corro cuando suena el filtro Veo malestar social y para cómo me jode, no busques ayuda porque ya no existen héroes Vivo en una selva donde hay que sobrevivir, si para comer hay que matar, prefiero morir Ahora todos piensan igual, les fabrican en serie, viviendo en calles peligrosas al borde de la intemperie Quiero exiliarme y liberarme de mis cadenas, una expresa fácil cuando anda solo por la cea He recibido mis golpes y me levanté sin ayuda, pues claro que he sufrido, no hay duda Puto sentimiento, pero si no sientes no eres nada, la vida es una mala jugada Hablas mucho pero no dices nada, ¿de qué te sirve? Lo único que queda es redimirme Y si es que molesto no tengo problema en irme, pues mejor solo que con alguien que quiere unirme Yo soy el revolucionario que quieres tumbar al estar, ya no sé ni qué ser, solo me queda el estar Me queda toda la noche, comparto historias con la luna, la galaxia es mi tierra y la estrella es mi fortuna